Esta es la frecuencia, para aquellos que no me conocen, yo soy Andrade, el icono vegano, y vamos a conectar los motores porque están medio achochados. Si yo digo Andrade, ustedes dicen D, Andrade, 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 están achochados todavía, que se suena en la vega. Si yo digo Andrade, ustedes dicen D, Andrade, 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 ahora sí te van a soltar la frecuencia. Esta es una canción, sube más ahí que no escucho. Dedica a eso que lucha por sus sueños, que eres novio, que dice así. Abre tu mente y saca lo negativo de tu cabeza, yo soy lo más especial que parió la naturaleza. Mi madre, mi hijo es feliz por lo que tiró este punto, ella sabe que el rique es mi vida y los cambios de rumbo. Abre tu corazón para que sienta un poco profundo, la calle me enseñó a no querer ser vagabundo. Lucho por dinero, porque nací en la pobreza, los clases pero un plato vacío. Con tu cabeza, yo tengo una hermana, que parece una princesa y no he visto hombre que la trate con delicadeza. En este mundo se paga, todo lo que se hace mal, yo me esforzaré y no me cansaré. Tengo que luchar por lo que anhelo, estoy pensando en mi futuro. Es que todo se quedará, siempre y cuando tú se apuro, sé que el tiempo llegará. Yo no tengo mucho apuro, porque encima hay desespero, vuestra llave como muro. Yo soy cariño en los culos, con mi madre te lo juro, que guapo ni millonario, porque en esto soy un juro. Ajá, porque en esto soy un juro. Y vamos a llegar, manito, eso es seguro. Lucha por lo que tú quieres y lo que tú prefieres. Lucha por lo que tú quieres y no te desesperes. Lucha por lo que tú quieres. Ama un esfuerzo y recuerda que tú me lo explotó. Lucha por lo que tú quieres y lo que tú prefieres. Lucha por lo que tú quieres y no te desesperes. Lucha por lo que tú quieres y recuerda que tú me lo explotó. Haz rato y lucha y no descansa. Amado con mi confianza, caminar en el camino, sin perderás de esperanza. Mi talento sigue atrás, porque todavía no alcanza. Cada día que pasa, más te avanza y más tú avanzas. Hacia tu destino, luchar en la receta, importa quién se meta. Yo voy a llegar a la venta, donde muchos quieren llegar. A ver, dice la etiqueta. Yo sigo joseando, va a comprar una guise. Un chacha quieta, se notó como mi madre. Diciendo que la music no me lo encendió mi padre. Voy a hablar con mi comadre. No me veo cuando tú entiendes, ya está claro. Es lo que siempre he querido, es mi sueño. Querer tener la mala de lo que ella, tú eres dueño. Sin negarle, porque soy 100% simple. Tú sabías que te temo, te llena a los millonarios. Algo de mi empresario, al lado de mi empresario. Te hace recordar cuando estaba en su barrio. Luchando por lo que quiere, derrotando al adversario. Pueblo y de mi que alta. Papá, Dios me guarde, a tus sueños no les dueño. Dale ni les vale. Dios es una tarta. Todo es a su tiempo. Él te da lo que tú alejas, depende de tus sentimientos. La vida es dura, por eso y el crimen te quema. Mis casas y me cansaron que la cosa no esté buena. No hay ningún problema, si no hay millones, yo me siento feliz. Callú tranquilo, le quitas cantando mis sanciones. Vengas emociones para los corazones. Llévame llegar, no la visión. Lucha por lo que tú quieres, yo te diseple. Oye, lucha por lo que tú quieres. Y mejor te crees, lucha por lo que tú quieres. Mámono fuerte y recuerdo que tú vives con Dios comme's recurso. Lucha por lo que tú quieres, El Toro. Lucha por lo que tú quieres, no te desemple. Lucha por lo que tú quieres, y recuerda que tú vives con Dios como refuerzo, y recuerda que tú vives con Dios como refuerzo. El icono vegano, el aplauso, los míos que lo están.